Y ahora llego Edwin diciendo que, el que tiene la vara, entienda conmigo. Llego un maestro, para dejarlo, viene. Yo siempre tuve el presentimiento, esa mujer me quería engañar, porque ella me engaña a mi también. Yo siempre tuve el presentimiento, esa mujer me quería engañar, porque ella me engaña a mi también. Padre Wilson, cualquier, estoy en mis sentimientos. Llevas tres años de sufrimiento, viviendo al lado de esa mujer, padre que más sorprende. Llevas tres años de sufrimiento, viviendo al lado de esa mujer, padre que más sorprende. La vida a veces no trae sorpresa, no parece que no se da cuenta, que esa mujer no lo quiere a usted. La vida a veces no trae sorpresa, no parece que no se da cuenta, que esa mujer no lo quiere a usted. Vente de aquí, vente de acá, vente de aquí. Vente pa' allá, vente de aquí. Diciendo que el camino me llevo, no hay derrotas sino de pica Ay, chiquita, DJ, DJ de la nueva generación Esa mujer es infiel, conmigo se acuerda también Soy uno más de los cuatro, tú ya tienes que pagar Esa mujer es infiel, conmigo se acuerda también Soy uno más de los cuatro, tú ya tienes que pagar Esa mujer a ti no te quiere, ella me la pichó de frente Si te vas atrás, tú vas a llorar, si te vas atrás, tú vas a llorar Si te vas de ahí, tú vas a sufrir, tú vas a sufrir Luego vendrás con el alma herida, con el corazón sacrando Diciendo que el camino que llevas, tú es de rosas o de espinas Esa mujer es infiel, conmigo se acuerda también Soy uno más de los cuatro, tú ya tienes que pagar Esa mujer es infiel, conmigo se acuerda también Fueza, 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 fueza Viene... El Ayahuas y el Maestro son los tetos de moda DJ Johnny ¡Gracias!